Venga, vamos a seguirle, ¿vale? Voy a ir al centro Pokémon porque... No quiero gastarme todas las pociones que tengo. Estoy gastándome mucho dinero en pociones y en lo que no debo, pero bueno. Hola, ma. Hola, Fermera Joy. Venga, vale. Vamos a seguirle, pues. Voy a recoger los paquetes que me dejó mi mamá. Como siempre, gastándose mi dinero en cosas que no debo. No utilizo casi, pero bueno. Bueno, una super poción. Gracias. Vale, nada más me compró una super poción mi mamá. Venga, ya. Me voy a ir en bici para no perder el tiempo. Vale. Vale. Hay que ir por acá. Aquí está... Sí, Raikou. Y aquí está... No, Entei. Sí, vale. Hay que ir por acá. Ruta 38. Luego de la ruta 39. Llegamos a Ciudad Olivo. ¿Esto qué es? Frente a batalla. Espacio donde se reúnen entrenadores llenos de confianza. Vale. Y luego sigue este, que es ruta acuática. Que la ruta acuática voy a entrenar ahí también. Que es un poco pérdida de tiempo, pero bueno. Ciudad Orquídea. Esta ruta también la voy a explorar. Esta también. Y la entrada a la zona safari también la voy a necesitar. Venga, vamos para acá. Ruta 38. Bala. Ay, espera, perdón. Ya me he confundido de botones, perdónenme. Lo siento. Bueno, has estado en el extranjero. ¿Has ido desde Europa? ¿O acaso de Estados Unidos, señor? Saturno. No, vienes de Saturno, por lo que veo. Un whooper. Vale. Vamos a sacar a Bailiff. Disparo lodo. Bueno, esto es poco eficaz. O sea, está muy bien. Pero esto baja la velocidad. Ojo. No pasa nada. Voy a tirar hoja afilada para no gastarme la hoja mágica. Sigo siendo más rápido a pesar de la bajada de velocidad. Hasta la próxima. Vale. Lizzy, a ver. ¿Qué me llamas? Lizzy. Hola, aquí Lizzy. Escucha, escucha. ¿No te parece que Pegaso de Lina de Ginásio es muy mono y simpático? Pues... Me gusta más Morty y Lizzy. Pero bueno. Lizzy debería ser con Z. Con doble Z. No con... Cucu. Parece que sabes de Pokémon. Sí. Yo empecé a jugar Pokémon desde los 12 años, señora. Desde el 2018. Sara. Un Flafly. Ey, ey, ey. No. ¿Cómo crees que vas a luchar? Ibi. Vamos a sacar a... Bailiff otra vez. No tengo a... Oh, me paraliza. Venga ya. Vamos a tirar el ojo afilada. Porque este tiene bastante... Pero baja el ataque. Que va... Ay, Bailey. Muévete. Mi impacto no es que no va a quitar nada. Nada. Ni de broma. ¿Te imaginas que ahorita mete un golpe crítico? Bueno, me mete crítico a mí por no alterar el crítico de antes. ¿Por qué lo dijiste, Marebip? No, no sé, chicos y chicas. Porque estoy loquísima. Estoy demasiado loquísima para ser verdad. ¿Qué? ¿Leche de Mumu es neta? Oye, señora. Eso sí. Que no me gustó. Eso sí me ofendió. Toma, crítico. Para que veas que no te sirvió la leche. En fin. Clásico. Un Psyduck. Quédate. No, 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 no. Es tipo... Agua puro. Pero es que está paralizado. Vamos a afilada. ¡Ay! ¡Qué cerda! Venga, ya. Bueno, hago hoja mágica que no falla. Confusión. Se me va a quitar nada. Nada. Ni de broma. Esto va por especial, además. Es el ahoja mágica. Adiós. Hasta la próxima. Ya veo. Pues... ¿Qué cerda eres, señora? Venga, te voy a llamar solo porque sí. Sí te voy a dar mi número. Yo sí te voy a dar mi número, señora. Por cerda. A ver, voy a curar a Bailiff de la parálisis. Y espérenme un segundo, chicos y chicas, también, porque se me está alargando. Vale, tengo dos antiparalizadores. Le vas a dar un antiparalizador a Bailiff. Y ahora sí. Espérenme un segundo, chicos y chicas. ¡Chicos y chicas! ¡Chicos y chicas!